Estábamos justamente definiendo o hablando los tipos de sustrato, ¿no?, en los que podríamos implementar algún cultivo. Habíamos dicho que había algunos que eran del tipo de soporte, más bien que solo proveían soporte, y hay algunos que aportan nutrientes, se pueden separar de esa forma. Bueno, digamos que el sustrato universal, pues, es el suelo o la tierra, ¿no?, como la conocemos, y la tierra, pues, en realidad es que da tanto soporte como nutrientes, ¿no? Sin embargo, habrá algunos sustratos que den uno u otro, ¿no? Entonces, creo que esto sí lo vimos, ¿no? Las funciones de los sustratos, esto es importante y sí me gustaría retomarlo, ¿no? Decíamos, puede ser, tienen que proveer, pues, obviamente un soporte, ¿no? Si no, una planta, pues, se va a caer. Hablando de, digamos, técnicas de cultivo que son un poco más innovadoras, ¿no?, en el sentido de que no ocupan suelo, estarían ahí técnicas como la hidroponía o la aeroponía, ¿no?, que es el cultivo como en el aire, en realidad, ¿no? O sea, esa sería como su definición, aunque en realidad, pues, ahí los nutrientes estarían, este, provistos mediante alguna solución nutritiva, ¿no?, en agua. No sé si conocen la técnica de aeroponía, pero básicamente los cultivos sí están como en el aire, claro que soportados, ¿no? O sea, debe de haber un sustrato de soporte que puede ser un sustrato inerte, puede ser incluso unicel, pensando en algo que no interactúe mucho con las raíces, ¿no?, y que justamente no permita el desarrollo de vida microbiana, por ejemplo, ¿no?, y que la solución es nebulizada, ¿no?, entonces llega a través de pequeñas partículas, ¿no?, que se mueven en el aire. Por eso se le llama aeroponía, pero pues en realidad es una forma como de hidroponía también, ¿no?, donde los nutrientes están en el agua. Entonces, sin embargo, estos dos sistemas, este, pues requieren un soporte, ¿no?, donde se va a anclar la planta, ¿dónde van a crecer sus raíces? Entonces, esa es una de las funciones de los sustratos. Otra de ellas es poder retener esa humedad, ¿no? Sabemos que las plantas obtienen la humedad principalmente, pues, de las raíces. Si bien puede ser que abran sus estomas, ¿no?, son pequeños hoyitos que tiene la planta a través de su tallo, incluso de sus hojas, sin embargo, básicamente estos estomas sirven para intercambiar gases, ¿no?, es decir, incorporar CO2 y después liberar oxígeno. Su función no es la de, digamos, incorporar agua a los tejidos, ¿no? Esa función la tiene la raíz. Entonces, por eso también es importante, ¿no?, aplicar el riego, pues, principalmente en las raíces y no en las hojas. Cuando aplicamos, ya vamos a hablar del riego, pero el riego debe ser localizado en los espacios, ¿no?, en las estructuras adecuadas, que son las raíces, y no en las hojas. De hecho, si regamos las hojas, lo que podemos causar, pues, justamente es un exceso de humedad. Esta humedad no va a ser absorbida y pueden llegar hongos a afectar nuestros cultivos, ¿no? Eso por una parte, y la otra es que en temporada de, bueno, pues, si nosotros regamos temprano en la mañana y humedecemos las hojas, van a quedar pequeñas gotitas, ¿no?, como si fueran un rocío. Entonces, en esta época del año en particular, donde la radiación del sol es muy intensa, es el momento en el que estamos más cerca, de hecho, del sol, ¿no? Funcionan esas gotitas como lupa, y lo que hacen es quemar nuestras hojas. Entonces, por eso el riego debe ser en la raíz, ¿no? Y esta parte de la raíz, pues, está rodeada, ya decíamos, de un suelo, de un sustrato que tiene que poder retener esa humedad, ¿no? Este, va a tener que permitir el intercambio de gases entre raíces, ¿no?, entre las raíces y la atmósfera, porque también, pues, se van a estar liberando productos del metabolismo, este, no solo de la planta, sino de a lo mejor la vida que está aquí alrededor, y además también tiene que servir como un reservorio, un depósito de los nutrientes de la planta, ¿no? Este, entonces, bueno, decíamos que, además, un sustrato idealmente debe ser de peso liviano, de buena porosidad, con buen drenaje, pero al mismo tiempo buena capacidad de retención de humedad, ligeramente ácido, ya, este, les digo, vamos a verlo como muy, muy a detalle cuando hablemos de pH y con una buena capacidad de intercambio de cationes. Estos cationes, decíamos, son los nutrientes, ¿no? Entonces, los nutrientes tienen que poder moverse libremente para poder acceder a estos tejidos, ¿no?, en la raíz y que puedan ser absorbidos por la planta, porque puede ser que nosotros estemos nutriendo en demasía una planta, es decir, a lo mejor compramos un fertilizante y le estamos poniendo y poniendo, pero no vemos mejoría en nuestra planta, ¿no? Y entonces, eso puede ser porque los nutrientes simplemente no están disponibles, o sea, ahí están, ¿sí? Ya se los pusimos, pero no están en sus formas disponibles, en las formas en las que las plantas lo puedan asimilar. Entonces, a eso nos referimos con capacidad de intercambio de cationes. Vamos a ver cómo hacer para que esos nutrientes sí estén disponibles, ¿no? Decíamos que también, idealmente, que mantengan un volumen constante, ¿no? Tanto cuando está húmedo como cuando está seco. Hay algunos sustratos que se apelmazan mucho, ¿no? Cuando están húmedos y cuando están secos se abren. Esto pasa mucho, por ejemplo, en suelos arcillosos. No sé si ustedes conocen algún suelo arcilloso o vivan en algún lugar con suelos arcillosos. ¿Reconocen esta textura de la arcilla? No, maestra. Un suelo así, muy típicamente arcilloso, no sé si han ido a las chinampas en Xochimilco, ¿no? Esas chinampas se forman de los lodos que se extraen del fondo del lago, ¿no? Ese suelo, que es muy arcilloso, ustedes seguramente han jugado con barro. El barro es arcilla, ¿no? Entonces, la arcilla tiene un tamaño de partícula tal que cuando está húmeda es muy flexible y hasta se puede modelar, ¿no? Este, podemos hacer figuras con el barro. Sin embargo, han visto qué pasa cuando cuando el barro está seco. ¿Qué pasa? ¿Se cuartea? Se cuartea, ¿no? Y además como que se expande. Y en esta expansión lo que sucede es que, este, en el caso muy particular de lugares en donde se planta con suelo arcilloso, es que como que se abre, como bien mencionas, o sea, se cuartea, se abre de un lado, pero del otro lado está ejerciendo muchísima presión. Y si de ese lado donde está ejerciendo muchísima presión está alguna raíz, pues termina ahogándola. En el caso de Xochimilco, este suelo arcilloso, además está mezclado con mucha materia orgánica, ¿no? Este, producto de la degradación de algas, de las hojas que caen al lago, de las propias heces, de la vida que hay ahí, ¿no? De algunos peces, desde los ajolotes, este, incluso manatís, ¿no? Llegaron a haber manatís en el, en Xochimilco. Este, de toda esa vida hay mucho, mucho flujo, ¿no? Además de que sabemos que buena parte también se rellena con aguas de, de la planta de tratamiento de, este, de Iztapalapa, ¿no? Entonces, bueno, que tiene una buena carga de materia orgánica, sí, ¿no? Entonces, eso lo hace ser un suelo muy productivo, pero no tiene este problema de las arcillas, porque siempre está húmeda, ¿no? Entonces, mantiene un volumen constante por, simplemente por cómo está, ¿no? Ubicado. Pero, si nosotros ocupáramos un poco de este, de este sustrato, ¿no? Que es la arcilla de Xochimilco, para sembrar en nuestras casas, ¿no? A lo mejor si no vivimos ahí, pues lo que pasaría es que también tendríamos que mantenerlo húmedo todo el tiempo, para que mantenga sus propiedades, porque si no, entonces se nos cuartearía, nos empezaría a ahogar y, este, a pretujar esas raíces de nuestras plantitas, ¿no? Entonces, no sería un sustrato ideal para nosotros, a pesar, digamos, de las cualidades que sí provee, que es la técnica del chapín, ¿no? Este, en la chinampa se saca este lodo y se hacen semilleros con estos lodos que le llaman chapín. Entonces, este, ahí les funciona, por, por lo que les digo, ¿no? Siempre está húmedo. Sin embargo, nosotros tenemos que buscar cuál sería el mejor para nosotros, ¿no? No solo que cumpla con todas estas capas, estas cualidades que les estoy mencionando, sino que además también sea algo que nos, que nos sea fácil de conseguir, que no estemos como extrayendo una y otra vez, ya vamos a hablar como también de la sostenibilidad de los sustratos, este, y en la medida de que sea fácil de conseguir, pues también va a ser más económico, ¿no? A lo mejor, no sé, nos parece que la mezcla de pitmos y agrolita es un excelente sustrato, pero es carísimo, ¿no? Entonces, uno tiene que estar pensando en esa situación, ¿no? Y pensar en el origen de pronto también de esos sustratos, ¿no? También tiene que ser como fácil de manejar y mezclar, ¿no? Eso, eso también hay que conseguirlo. O de pronto también pensando en, en estos, en los sustratos que ustedes mencionaban la clase pasada, como los estiércoles, ¿no? Los estiércoles también pueden ser parte de los sustratos, este, más como una especie de, de abono que como tal como sustrato, aunque sí, sí pasa, no sé si a ustedes les ha pasado, que de pronto van en el campo, digo así porque es como mucho más fácil verlo en el campo cuando las vacas o los caballos dejan sus heces al aire libre y de repente se ve una plantita creciendo en, en la caca, no sé. Entonces, este, es obvio porque ellos comen muchos pastos, ¿no? Entonces, hay muchas semillas que de, que permanecen viables, de hecho es una forma de dispersión de las, de las semillas, de las plantas, ¿no? Este, que se llama socoria, que es a través de la, a la dispersión a través de las heces de los animales y entonces vemos, ¿no? Crecer esos pastitos en la popó. Entonces, ahí, el excremento está funcionando no sólo, este, en este sentido, ¿no? Que decíamos, no sólo como soporte, sino aporte de nutrientes. Entonces, sí está funcionando como un sustrato. Pero, pues a lo mejor depender de esos, de esos sustratos, hablando de, de excremento, ¿no? Por ejemplo, de borrego que sabemos que es muy bueno cuando a lo mejor no tenemos una fuente cercana, pues va a encarecer nuestros, nuestros sustratos, ¿no? Y que, bueno, también esta cuestión del manejo, ¿no? No podemos, este, ocupar las heces tal cual, tal cual vienen así de, del animal, ¿no? Debe de haber un procesamiento. Entonces, eso también lo vamos a hablar cuando veamos los violes, ¿no? Porque, pues, este manejo, cuando no se hace de manera adecuada, pues, incluso nos puede, este, traer problemas, ¿no? De salud. Entonces, hablábamos, pues, de qué propiedades físicoquímicas y biológicas deberían tener un sustrato. Este, no sé si quedó duda respecto a alguno de los términos que vimos, porque ya me fui muy rápido la, la vez pasada, pero me gustaría, este, retomarlo o si quedó alguna duda, ¿no? O sea, dentro de las propiedades físicoquímicas, decíamos físicas, tiene que ver la densidad. La densidad, por ejemplo, la densidad de, del compuesto, un, este, base universal, del cual, de hecho, se toma, este, como parámetro de densidad, es el agua, ¿no? Entonces, la densidad del agua es, por ejemplo, cuántos gramos por mililitro, ¿no? Es una forma de medir la densidad, tiene el agua, ¿no? Entonces, el agua tiene un gramo por mililitro, entonces, tiene una densidad de uno. Cosas que sean más ligeras, ¿no? Que sean, este, menos densas, pueden tener densidades de punto nueve, punto ocho, eso quiere decir que ocupan, ¿no? Un, un, una masa más pequeña, ¿no? O más ligera, más bien, no más pequeña, sino más ligera, ¿no? Entonces, pensando, por ejemplo, en ejemplos muy concretos, el aceite es menos denso que el agua, ¿no? Por eso es que flota. Hay cosas, este, que a lo mejor tienen la misma masa, ¿no? Pensando en diez gramos de aceite, pensemos en diez gramos de, de, no sé, monedas, las monedas, sus metales, pues son más densos, ¿no? Y, pues, cuando los ponemos en agua, van a irse al fondo. Entonces, también hablamos de eso en cuestión de los sustratos. Imagínense, creo que sí hablamos del pit moss, ¿no? Que es el, el esfagrum, o es un musgo, este, la turba, ¿no? La turba es muy poco densa. Entonces, si ustedes, por ejemplo, lo riegan y lo riegan en exceso, van a ver que esta turba empieza a flotar. Ajá. Entonces, eso es una característica en nuestros sustratos. ¿Qué va a pasar ahí? Que se va a formar una especie de, de separación, ¿no? En la que se va a formar un tapón. Si nosotros tenemos, este, mucha turba en la parte superior de nuestra maceta, esta turba va a flotar y va, de hecho, hace un efecto de tapón y entonces ya no deja que penetre bien el agua, ¿no? En cambio, si esta turba está bien mezclada con otros compuestos, por ejemplo, la perlita, estos dos son excelentes, es un excelente sustrato que retiene humedad, que da suficiente porosidad y que es muy utilizado, por ejemplo, en hidroponía, ¿no? Porque, pues, no van a proveer casi nutrientes. Los nutrientes van a estar en el agua, ¿no? Este, pero, pues, no va a ser un gran sustrato como para tener un, un jitomate, ¿no? Porque, pues, no está proveyendo ningún tipo de nutriente, ¿no? No está aportando nutrientes y sabemos que los jitomates, esa familia de las solanáceas, pues, requieren muchos nutrientes, ¿no? Entonces, bueno, eso con respecto a la densidad, la porosidad es cuántos hoyitos hay entre, dejan espacios entre partícula y partícula, ¿no? La retención de agua, hablando otra vez de estos dos ejemplos, ¿no? La turba tiene una gran capacidad de retener agua, ¿no? La fibra de coco es más porosa, ¿no? Este, permite más la aireación, la conductividad hidráulica, por ejemplo, este tiene una buena conductividad hidráulica. Estos no. Ay, perdón. Hablábamos de la capacidad de intercambio cationico, eso es decir, qué tan reactivo es un, un sustrato o no. El suelo, por ejemplo, tiene una gran capacidad de intercambio cationico, pero, por ejemplo, la perlita no lo tiene, ¿no? Este, los elementos nutricionales, el contenido de minerales. Podemos saber qué tipo de minerales tiene un sustrato, hablando en particular, pues, justo del tesontle, ¿no? El tesontle rojo. Este, ¿saben cuál es el mineral que, que es muy abundante en el tesontle? ¿No? Es el hierro, ¿no? Pero, por ejemplo, ustedes verán, este, las piedras que son blancas, las calizas, ¿no? Ese tipo de piedras que son blancas, pues, son ricas en calcio. Las piedras que son amarillas son más bien ricas en azufre. Entonces, hay diferentes elementos que van a estar siendo aportados, ¿no? Por estos minerales y que de pronto nos podemos guiar un poquito por sus colores, ¿no? Algunos que decíamos que son químicamente inertes, por ejemplo, este, ¿no? Que es de origen totalmente mineral, son más inertes que los que son de origen orgánico, ¿no? Como la turba y la fibra de coco, esos van a ser más reactivos. Este, y las propiedades biológicas, ¿no? Es decir, qué tan susceptible es a la degradación de, por parte de bichos, ¿no? Pues, este, organismos edáficos, es decir, que viven en el suelo como cien pies, cochinillas, este, diferentes colémbolos, ¿no? Algunos ácaros, ¿qué tan fácil va a ser que eso sea atacado por microorganismos, ¿no? Bacterias, hongos, nos habla de el contenido de materia orgánica, ¿no? Entonces, esos tipos de sustratos tendrían una alta, este, propiedad biológica, ¿cómo cuáles? Como la composta, por supuesto, la lombricomposta, este, en este caso, por ejemplo, la fibra de coco, ¿no? Tiene una mayor actividad biológica que la perlita, ¿no? Que si, no sé si ustedes conocen, conocen la perlita o este tipo de sustrato, no sé si lo hayan visto, sobre todo, me parece que se utiliza mucho en, en la, en los sustratos de cactáceas, seguramente se lo han encontrado, no como decoración, sino parecen bolitas como de unicel, también perlita o agrolita, ¿sí lo conocen este? Sí, bueno, sé Geli, yo sí lo he, este, lo he visto, y más, por ejemplo, cuando ahí en Tachimilco, cuando compro plantas, vienen ya revuelto con la tierra. Ajá. Sí, sí, sí. ¿Has visto? ¿Conocen este? Este es como brilloso, hasta parece como dorado, ¿no? Brilla mucho. Esta es la vermiculita y también lo venden, este, cuando, donde venden sustratos, ¿no? En estas, en estas casas agrícolas, venden vermiculita. Entonces, estos dos son inorgánicos y estos, pues, son inorgánicos, ¿no? La fibra de coco, la turba, la composta, ajá. Sí, bien, lo usan con fibra de coco. Entonces, es que se pueden hacer muchas mezclas, ¿no? Considerando poder cubrir esas capacidades, ¿no? Por ejemplo, acá hablábamos de sustratos de origen, de pronto, del origen de la agroindustria, ¿no? Como el coco, los olotes, el rastrojo, este, que se utiliza más como para el cultivo, por ejemplo, de setas, ¿no? Estos dos se ocupan mucho para eso. De procedencia mineral, les decía, los colores rojos, nos hablan de buen contenido de hierro, los blancos, más de contenido de calcio, este, azufre, entre otros, ¿no? O sea, no es que sea lo único que aportan, pero tienen un gran contenido de ellos. Arcillas, ¿no? La arcilla verde, que luego la ocupamos más como para, para, este, la cosmética, ¿no? Para hacernos una mascarilla, pero también funcionan como sustratos, porque van a estar proveyendo muchos minerales. Este, el carbón activado también se utiliza, por ejemplo, en mezclas de, de sustratos, en particular, por ejemplo, en la técnica de organoponia se utiliza mucho carbón activado, ¿no? Este, decíamos que según la aplicación, habrá algunos que te dicen, ah, este sustrato es para esta planta, ¿no? Que son a lo mejor plantas que dan mucha flor, entonces serán sustratos a lo mejor ricos en potasio, ¿no? Que es un elemento indispensable en la floración, o, este, estas son para plantas de exterior, o estas son para plantas de interior, ¿no? Entonces, este, claro, cada una tendrá como ciertas características, por ejemplo, sustratos para plantas en exterior, quiere decir que son plantas que van a estar mucho más expuestas al, al sol, ¿no? En ese sentido, este, debería tener una mayor capacidad de retener la humedad, en cambio, plantas que van a estar en el interior, ¿dónde? Esta transpiración, esta respiración de las plantas, porque tienen que perder agua, las plantas tienen que perder agua para ganarla, ¿no? O sea, son sus mecanismos para poder jalar del suelo los nutrientes, los suelos tienen, los nutrientes tienen que disolverse en agua, tienen que estar solubles en agua, ¿no? Que es la forma en la que van a poder ser introducidos a través de las raíces. Entonces, lo hacen como un efecto de popote, ¿no? Si no se succiona el agua de arriba, es decir, pierden agua, ¿no? Sudan, es como, entre paréntesis, ¿no? O sea, como más bien entre comillas, o sea, las plantas sudan, es decir, transpiran para poder incorporar nuevos nutrientes, ¿no? Entonces, como estas plantas de interior no van a sudar, ¿no? Entre comillas otra vez, sudar tanto, pues entonces serán sustratos que más bien estén más porosos, ¿no? Que no retengan tanta humedad, porque si retienen mucha y de por sí no se ocupa, pues entonces vamos a tener problemas, ¿no? De pudrición de raíz, por ejemplo. Entonces, digamos, se pueden como comercializar de esas formas y es porque tienen un fin particular, ¿no? Están favoreciendo una u otra de las características que ya decíamos. Ahora, les comentaba también que había sustratos para la multiplicación, ¿no? Hay sustratos que se utilizan típicamente para semilleros, ¿no? Los semilleros son como estas cunitas, ¿no? En donde vamos a poner a germinar nuestras semillas. Y están los comerciales, ¿no? Como los de 96 cavidades, este, típicamente, ¿no? Que son de plástico, que una vez que crece, lo que hacemos es desde abajo empujar el cuadrito y después trasplantamos. Están los que se hacen con foamy agrícola, ¿no? Este, este es como un tipo de, como la técnica del chapín que les decía, ¿no? Aquí tienen sus navajas, entonces ponen, ponen los pedacitos de lodo de estas arcillas y con las navajas hacen cuadritos, ¿no? Para después hacen los hoyitos y en cada hoyito van a poner una, de una a tres semillas, ¿no? Están los que se pueden hacer con papel de periódico. A mí me gusta mucho, mucho esta técnica porque, este, además de ocupar un residuo, ¿no? Que se genera en casa por el uso de papel, este, que se pueden hacer con esos rollitos de papel o se puede utilizar periódico, ¿no? Que también es un, es un recurso que a lo mejor, si ustedes tienen ese hábito, pues, este, se genera, ¿no? En, en casa. Entonces, este, cuando veamos este tema de los, de los semilleros, les voy a enseñar cómo, cómo hacer estos, estos, este, rollitos de papel periódico o, les digo, pueden ser los rollitos tal cual del, del papel higiénico, ¿no? ¿Por qué me gusta mucho esta técnica? Porque, además de reciclar, de reciclar estos, este, estos residuos, este, también lo que permite es que aquí se estableció una plantita, ¿no? En todos los casos, en este caso, por ejemplo, en los casos plásticos, tenemos que empujarlo y exponer las raíces. Las raíces siempre se van a ir con un pedacito de, de suelo o de sustrato, este, y esto se le llama como pan, ¿no? Es el pan que se le queda la raíz. Pero, eh, el, el, el que las raíces estén expuestas, eh, le, le cuesta trabajo a la plantita después adaptarse, ¿no? Siempre, por eso en los, en los trasplantes, como que las, las plantitas sufren, ¿no? Se ven un poco tristes, de pronto, con sus hojitas de caídas, porque, pues, sufrieron mucho estrés en el trasplante. Lo que pasa con estos semilleros, por ejemplo, es que, este, se van junto con todo el periódico, ¿no? O con todo el, el, el rollito de papel. Al final es, es un sustrato que va a ser susceptible de ser degradado. Es celulosa, ¿no? Va a ser degradado por algunas bacterias que estén a lo mejor en el suelo. Y, este, no, va a evitar como ese, ese estrés, eh, de trasplante, ¿no? Porque tú lo entierras con todo y el papel, o con todo y el rollito, ¿no? Entonces, a mí es una técnica que me gusta. ¿Por qué no sufre tanto la planta, no? Y en el sentido, ¿se acuerdan? Les decía que había plantas que no se ocupan semilleros, sino que se siembran directo, como en el caso de las zanahorias, porque cuando se exponen sus raíces, ¿no? Recordando que la zanahoria es una raíz, este, se deforma, ¿no? Como que cambia ahí, de pronto, iba creciendo de una forma, pero pues nosotros la empujamos y ahora crece de otra, eh, con esta, con este, esta técnica, o con estos semilleros, pues mantienen su forma, ¿no? No vamos a tener problemas. Ahora, ¿qué características creen que debe tener un sustrato para semillero? ¿Cuál en particular, no? O sea, ya hablamos de algunas, pero, ¿cuál creen que debería favorecerse? ¿Papel periódico? Bueno, me refiero a, por ejemplo, estas de acá. ¿Debería ser liviana? ¿Debería ser poroso? ¿Debería favorecer el drenaje? ¿Debería retener la humedad? ¿Poroso? Debería ser poroso, sí, un poco, pero sobre todo, ustedes han visto, cuando se ponen a germinar, este, debe poder mantener muy bien la humedad. La humedad es una señal para las, para las, este, las semillas, de que es su momento de germinar, ¿no? No lo hacen en la primera lluviecita, ¿no? Imagínense una, una semilla por ahí de frijol, ¿no? Que cayó de la vaina y, y está ahí, ¿no? Esperando el momento adecuado para germinar. Entonces, si ustedes han puesto a germinar, pues sabrán que hay que poner, mantener húmedo ese ambiente, ¿no? Como el clásico experimento de, de primaria o secundaria, que nos ponen a germinar un frijolito, ¿no? Ese frijolito, ¿dónde lo ponemos? En un algodón, ¿no? El algodón es un sustrato que nos va a permitir retener humedad. No es un sustrato que nos va, sí nos va a dar algo de porosidad, ¿no? Pero no nos va a dar ningún tipo de nutrientes, de nutrientes, ¿están de acuerdo, no? Pero, simplemente, el, el, la característica idónea que se requiere cuando estamos haciendo un sustrato para semillero, es que retenga bien la humedad. Y si ustedes observan, en estos semilleros, ¿no? Este, estos, por ejemplo, este, por ejemplo, retiene humedad, pero no va a aportar ningún tipo de nutrientes, ¿no? Es de origen sintético. En este caso, pues, es tierra. La tierra, ya decíamos que es como el sustrato universal, aunque no debería utilizarse como solo tierra, ¿no? Deberíamos poder hacer alguna mezcla para favorecer estas otras características que son importantes, ¿no? Entonces, para semilleros, lo que necesitamos es que se favorezca la humedad. En el caso del enraizamiento de esquejes, lo que necesitamos, pues, también es proveer humedad, ¿no? Para que esos tejidos que, que cortamos, ¿no? A lo mejor estaba en una, en una plantita y le cortamos una ramita, ya no va a tener el mismo aporte de, de nutrientes ni de, ni de agua, este, porque perdió su raíz, ¿no? Entonces, necesitamos favorecer que se genere la raíz y eso lo vamos a lograr, pues, este, con un tiempo, ¿no? Porque estas células lo van a, lo van a hacer, pero necesitamos proveerle el agua que necesita para no morir de manera inmediata, ¿no? Por eso es que a veces estos esquejes y como vimos en nuestra segunda sesión, cuando vimos reproducción vegetativa, pues, es que los poníamos directamente en agua, ¿no? No sé si les dije por ahí de pronto que se puede agregar una pizquita de sal, solo como para que mantengan el balance osmótico, ¿no? A veces se los digo, a veces no se los digo porque luego le ponen mucha sal y entonces más bien terminan secando a la planta, ¿no? Este, pero con unos poquitos granitos, ¿no? No hablo de la, de la sal de granos, sino de la sal refinada, con unos poquitos granitos así contados que les pongamos al agua, eso también va a ayudar a que, a que la planta se recupere y que pueda regenerar esos tejidos, ¿no? Entonces, en este caso el sustrato, pues, es el agua, ¿no? En el caso de los semilleros es algo que retenga bien la humedad, en el caso de los esquejes es como tal el agua, ¿no? Y los sustratos, por ejemplo, para, para forestales, ¿no? Este, a lo mejor ustedes han, han comprado algunas plantitas, este, en el, en el tianguis, en donde sea, ¿Qué tipo de sustratos han visto que, que tienen estas plantas? ¿Siempre tienen tierra? O sea, son bolsitas llenas de tierra nada más. Muchas son hojas, maestra. Muchas son hojas, ¿no? Exacto, ¿no? Y muchas son como, eh, hojas de pino, no sé si les ha pasado. Se le ven así, ¿no? Que son, este, son estas, este, acículas, ¿no? Estos como palitos, este, que son de las hojas de pino. Entonces, esos sustratos se utilizan principalmente, pues, en, en la reproducción de plantas masivamente. Eh, los, las plantas, ¿no? Que se utilizan, ¿no? Que se utilizan, por ejemplo, para reforestar, eh, y que se reproducen en esas bolsitas negras, o para la venta, lo que sea, este, en realidad solo están proveyendo un sustrato de soporte en lo que germina y después pueda ser trasplantado, ¿no? Esas bolsitas no tienen suficientes nutrientes. Entonces, esos, esos tipos de sustratos, ¿no? Que se utilizan como para la propagación, eh, como serían las hojas, ¿no? Mezclado con, a lo mejor, con un poquito, con un poco de suelo para permitir cierto crecimiento, unos 10 centímetros, 10, 15 centímetros a lo mucho. Este, esos serían estos tipos de sustratos, ¿no? Entonces, bueno. Eh, les voy a mencionar que, con los que vamos aquí, ¿no? En ver algunos ejemplos de, de rocas que podríamos conseguir, ¿no? Como sustratos. Entre mayor diversidad de sustratos tengamos, podemos hacer más mezclas, ¿no? Y ver cuál nos favorece, este, pues, primero sí hacer como, este, proceso un poco más mental, ¿no? De decir, bueno, yo vivo aquí y mis condiciones, este, lo que yo necesito favorecer es esto o el otro, ¿no? Eh, pero, eh, pero, eh, también ver que, que sustratos pudiera yo conseguir en, en mi localidad, ¿no? Entonces, les, les, les hablaba del tepojal, la piedra pomes. Entonces, esto, si ustedes tienen una casa de, ¿cómo se llaman estas? De materiales cerca, seguro pueden encontrar. Y pueden encontrarlo de diferentes, de diferentes grosores, ¿no? De diferentes tamaños. Entonces, habrá algunos, algún tepojal o piedra pomes más chiquita, ¿no? Como esto. O habrá algunas, pues, más grandotas. Todas nos sirven, ¿no? Y bueno, no se trata de, de ponernos a seleccionar. Ellos ya lo hacen y te pueden vender, no sé, 20 pesos de un tamaño u otro, ¿no? Eso también va a depender un poco del tamaño de nuestras macetas. Y que tiene que ver con lo que nosotros queríamos cultivar, ¿se acuerdan? De esta tareita que, que les dejé de hacer una tabla de qué es lo que quiero cultivar, este, cuánto espacio requeriría esta planta. Y, con esa información, pues, entonces, eh, pues, también un poco calcular el volumen que va a requerir esta plantita para crecer, ¿no? O sea, es una planta de porte grande, como un jitomate, pues, si requiere unos 40 o unos 60 litros, ¿no? Es una planta pequeña. Como una menta, pues, puede crecer a lo mejor hasta en una macetita de, de 5, de 10 litros, ¿no? Entonces, eso también. Esta sí todas la conocen, ¿verdad? ¿Qué características tiene el tepojalo, la piedra pómez? Guardo mucha agua. Más o menos, más o menos. Ligera, ¿no? Sobre todo. ¿Cuál, perdón? Ligero, es muy ligero. Muy ligero, exacto, es muy ligero. Y es poroso, ¿no? Es poroso, entonces, también va a permitir, va a permitir el intercambio de gases, exacto, Edgar, es muy porosa. Entonces, eso además también, recuerden que los poros, además de que permite el intercambio de gases, va a permitir también el libre desarrollo de las raíces, ¿no? Pero no pensaríamos a lo mejor tener una maceta solo de tepojal, ¿no? Porque entonces nos harían falta nutrientes, porque además, este, no va a retener bien la humedad, ¿no? Y bueno, sí va a ser ligera, ¿no? En ese sentido es bueno para las azoteas. La perlita, que es este que les digo que parece unicel. La perlita, pues, es de origen mineral. Tiene un valor de pH cercano al neutro. Este, es una roca que provee algunos silicatos, ¿no? Este, y es de origen volcánico, ¿no? Tiene buenas propiedades en el cultivo, por eso es que se ocupa mucho en muchas mezclas. Es que se incorpora la perlita, pero no es tan barata, ¿no? Y parte del por qué no es tan barata, pues es que se extrae de minas, ¿no? Principalmente en el sur de Europa, y entonces, pues, tenemos que traerlas de allá, ¿no? No es que no haya aquí, pero los grandes, digamos, yacimientos de esto están en ese lado del charco, ¿no? Entonces, puede ser un sustrato costoso, a pesar de que tiene muy buenas propiedades, ¿no? Porque retiene bien la humedad, provee porosidad, es muy ligero, ¿no? O sea, de hecho, si ustedes han trabajado con agrolita, este, hasta vuela, ¿no? Así como el unicel, como que vuela. Ese es un problema porque también hay que utilizar, a lo mejor, algún cubrebocas, para protegernos un poquito de esos polvos, ¿no? Que sí llegan a volar por ahí. Pero entonces, digamos, este tendría un poco el inconveniente de qué tan accesible es, ¿no? O sea, no es algo que podamos encontrar así como tal en la tienda de materiales, ¿no? Lo cual nos habla de que no es tan abundante, pues, a lo mejor en nuestra zona, ¿no? Rocas volcánicas, ¿no? Como el tesontle, ¿no? Este... ¿Qué características tendría el tesontle? ¿Qué es poroso? Es muy poroso, ajá. Este no es tan ligero como el tepojal, ¿no? La piedra pómez. Pero decimos que también nos ayuda a proveer como ciertos minerales, como el hierro. Y básicamente eso, ¿no? Como que es muy poroso. La vermiculita, que les decía que es este sustrato como dorado, brilloso. Este se parece un poco en sus propiedades como a la perlita, ¿no? Este... Sin embargo, si lo ven, el otro es blanco. Este es más bien dorado o rojizo. Entonces nos habla de que son silicatos de hierro, de magnesio, de aluminio. Por eso brilla, ¿no? Porque tiene aluminio. Este... Y proviene de la mica, ¿no? Tiene igual como una estructura laminar. Si ustedes la vieran de cerca o si ustedes tienen vermiculita, obsérvenla. Parece que tiene rayitas, ¿no? Es esa estructura laminar. Y esa estructura laminar, pues además, este... También permite como crear ciertos espacios, ¿no? A lo mejor parecería... Parecería muy pequeño, pero esos espacios que provee el tepojal, esos espacios, no solo en el contacto entre tepojal y tepojal, ¿no? Entre piedrita y piedrita, sino los pequeños intersticios, ¿no? Los pequeños hoyitos que tiene en el interior permiten mucho el desarrollo de la vida, ahí, ¿no? De la vida microbiana. Entonces, es muy importante. Por eso es que la vermiculita, de hecho, es este... Digamos, en sus propiedades es mucho mejor que la agrolita, pero así de cara es, ¿no? Es mucho más cara que la agrolita, ¿no? Entonces, bueno, viene además este mineral de minas, de cielo abierto en Estados Unidos, en Brasil, en Brasil, en Zimbabue, en China, de Sudáfrica. Entonces, nosotros no tenemos estos sustratos tan al alcance, ¿no? Por eso es que son costosos, aunque la verdad es que sí son muy buenos, ¿no? Otro de los sustratos, ¿no? Que se pueden encontrar en estas casas de agroindustria, ¿no? Para cultivar, es la fibra de coco. Entonces, la fibra de coco, pues, es de origen orgánico, ¿no? El residuo de estos frutos, ¿no? Que son los cocos. Y qué características como sustrato provee. Tienen una gran capacidad de retención de agua, sobre todo cuando está en su forma como más particulada, ¿no? Más chiquita. Cuando son las fibras así gruesas, como se las estaba mostrando hace ratito, más bien tiene esta más, una mayor capacidad de aireación, ¿no? Como que de proveer espacios entre el suelo, a lo mejor si lo estamos mezclando con tierra. En esta capacidad de retención, les digo, se comportan como verdaderas esponjas, ¿no? Entonces, el poder introducir fibra de coco en una mezcla, aunque sea solo con suelo, va a permitir que se retenga más la humedad y entonces a lo mejor evitar que tengamos que está regando diario nuestras plantitas, ¿no? Es decir, tiene una buena retención, un buen equilibrio entre la retención de agua y capacidad de aireación. Entonces, la capacidad de aireación no solo para que permita el libre intercambio de gases entre las raíces y la atmósfera y poder incorporar a lo mejor, imagínense una plantita que sea frijol, que tiene esta asociación con bacterias que ayudan a fijar nitrógeno, pues va a ser necesario que ese nitrógeno que está en el aire, en nuestra atmósfera, pueda penetrar en el suelo, ¿no? En el caso, por ejemplo, regresando al ejemplo del chapín, ¿no? De las chinampas en Xochimilco, esos suelos arcillosos no tienen buena retención, digo, buena capacidad de aireación, ¿no? Entonces, bueno, no solo para permitir, les digo, el intercambio gaseoso, sino, y el crecimiento de raíces, sino también para evitar que se almacene ahí por tiempos muy prolongados el agua, ¿no? Hay que tener un equilibrio, ¿no? O sea, tampoco, si queremos que se retenga la humedad para que la planta siempre tenga agua disponible, pero no queremos que esté encharcado de manera que entonces de pie a que tengamos una enfermedad, ¿no? Como hongos, como bacteriana en estas raíces por ese exceso, ¿no? El pH de la fibra de coco va entre 5.5 y 6.5, lo cual es ligeramente ácido, que vamos a ver que es algo bueno en el suelo para su nutrición. La mayoría de las plantas les gusta crecer entre pH entre 5, 6, 7, ¿no? Muy pocas plantas toleran pH básicos, o sea, de 8, de 9, casi, ¿no? Las coles sí lo logran hacer, tanto pH ácidos como básicos, y los ácidos tampoco, ¿no? Habrá algunas plantas que sí les gusten los pH ácidos, como el café, por ejemplo, pero la mayoría no, ¿no? Entonces, por eso, mantener un pH cercano al neutro ligeramente ácido va a ser algo muy bueno, ¿no? Luz nos pregunta si la fibra de coco tiene que tener algún tratamiento o al sea natural. De hecho, es una de las prácticas que les voy a dejar, ¿no? La fibra de coco, entre más particulada está, pues obviamente requiere más trabajo y es más costosa, pero nosotros lo podemos generar, ¿no? Y les voy a dar unos tips de cómo lograrlo. Entonces, además, al contrario que la turba, ¿no? Este pitmos, sphagnum, los voy a poner acá porque es otra de las formas en las que podemos encontrarlo, ¿no? Son sinónimos los tres. Es turba, sphagnum, sphagnum es el género. Sphagnum. Es un musgo. Este, y pitmos. Los tres son lo mismo, ¿no? Este, este musgo, les comentaba que, que se extrae de los bosques de Canadá, ¿no? Entonces, también lo tenemos que traer. Eso implica un costo. Además de estar extrayendo de un espacio que no nos pertenece, ¿no? Este, y bueno, aunque nos perteneciera, ¿no? El hecho de comprar musgos también en esta temporada navideña, pues es quitarle el hogar de muchos microorganismos que degradan ese musgo y que forman parte, digamos, del ciclo de carbono de los bosques. Los bosques crecen tan altos no solo como por la evolución propia de esas especies, sino porque logran incorporar buena de la materia orgánica que tiran, ¿no? Las hojas de los bosques se reintegran en el ecosistema y nutre ese suelo, ¿no? Los bosques tienen suelos muy fértiles, por eso es que nosotros o las personas que venden plantas van y extraen, desmontan, ¿no? Esos suelos y no los venden a nosotros, ¿no? Como tierra de hoja y tal, ¿no? Entonces, bueno, eventualmente si nosotros queremos empezar nuestro huerto, pues o tiramos o rompemos el cemento y rascamos la tierra que hay abajo o pues principalmente podemos en principio comprarle a estas personas, ¿no? Pero saber que todos estos son parte como de una extracción, ¿no? Y muchas veces o más bien siempre es ilegal, ¿no? Porque no hay una no hay una no hay una actividad de retorno de esos nutrientes a esos espacios de los cuales nosotros estamos extrayendo, ¿no? Entonces, bueno, ya que di mi choro este el sustrato de coco a diferencia de esta turba sí absorbe muy rápidamente el agua cuando está seco, ¿no? Que les decía la turba lo hace muy lento de hecho si ustedes ponen pitmos o turba y le riegan agua encima van a ver que flota y retiene muy bien la humedad pero le cuesta mucho trabajo, ¿no? La va incorporando poco a poco por eso es como que se ve que flota y luego la va incorporando le cuesta trabajo entonces es mejor si utilizamos esta turba de cualquier forma es mejor mezclarlo, ¿no? En cualquiera de los casos de los sustratos siempre funcionan mucho mejor en mezcla, ¿no? Porque si nosotros regamos y tenemos hasta arriba turba tal vez no nos damos cuenta en qué momento ya es suficiente el agua y como la va a ir absorbiendo muy lentamente nosotros a lo mejor metemos el dedo en las tapas más profundas y vemos que sigue seco, ¿no? Entonces a lo mejor vamos a estar regando de más simplemente por esta propiedad de la turba que absorbe muy lento, ¿no? La fibra de coco de inmediato se humedece, ¿no? Absorbe muy bien También simplemente por su característica orgánica tiene una muy buena capacidad de intercambio cationico, ¿no? Esto quiere decir como les decía de retener y poder liberar los nutrientes que esta tiene o que le puedan llegar a caer o que si en contacto con tierra los puede poner empezar a poner disponibles, ¿no? Que si está en contacto con T-Sondle también ayudar a que esos iones en este caso de hierro por ejemplo o principalmente pues estén disponibles para la formación de para la planta, ¿no? El hierro es súper importante este en nuestro cuerpo ¿saben en dónde almacenamos o tenemos buena cantidad de hierro? ¿saben en qué parte de nuestro cuerpo? ¿en la sangre? En la sangre exacto forma y son los centros ¿no? de las hemoglobinas entonces este pues una estructura similar o análoga este que les permite que les permite a las plantas crecer pues es la clorofila los centros de clorofila son algunos de magnesio y algunos de hierro ¿no? Entonces es muy importante el hierro ¿no? Pero sí tiene que estar de forma disponible entonces esta capacidad de intercambio cateónica que es muy buena en la fibra de coco va a evitar que algunos de nuestros nutrientes se pierdan por lixiviación los lixiviados simplemente son nutrientes que se arrastran por acción del agua a lo mejor a ustedes les ha pasado sobre todo si abonan sus plantitas con composta cuando riegan luego ven que sale el agua no café sino amarilla no sé si les haya pasado eso seguro que sí todo eso son los lixiviados son nutrientes y que si nosotros no tenemos por ahí pues un platito abajo a lo mejor de esa maceta una forma de recuperar esos nutrientes los estamos perdiendo entonces digamos no sólo por su capacidad de retención de agua sino por esta capacidad de intercambio cateónico el poder incorporar fibra de coco en nuestras mezclas va a ser muy bueno también ejerce un efecto amortiguador que esto lo hace perfectamente el suelo el suelo como tal lo hace pero si nosotros no estamos ocupando sólo suelo porque les decía pongan una maceta para un jitomate de 60 de 60 litros sólo con tierra eso les va a pesar infinidad o sea mover esa maceta va a ser va a ser un fastidio entonces va a ser muy pesado en ese caso la fibra de coco va a poder amortiguar un poco el peso porque también es muy ligera entonces además de eso les digo que tiene una capacidad de amortiguador eso que quiere decir efecto buffer que de pronto si nosotros abonamos de más el coco va a retener esos nutrientes y los va a ir liberando poco a poco eso es algo muy bueno porque podemos de hecho llegar a intoxicar no te preocupes Edith entonces gracias Eli y bueno a diferencia les decía un poco de de la turba que extraemos de de los bosques canadienses pues la fibra de coco al final al final es un residuo no es un residuo que si ustedes han visto en algún puesto de que hay muchos no ahora de agua de coco que venden agua de coco crema de coco y obviamente el coco no este siempre que no hay un una montañita no de estos residuos y e incluso le pagan a alguien para que se lo lleve no este si ustedes se acercan a una de estas personas seguro les va a decir llévate todo lo que tú quieras no este y y este y poder procesarlo pues es un es un trabajo pero al final pues nos va nos va a arredituar ahí un poco a nosotros no para nuestras plantas y al final también como en la esta cuestión de la autonomía económica este que pretende este taller pues este también podríamos generar de ahí un ingreso no a partir de un residuo entonces bueno en ese sentido se trata de un producto ecológico no sostenible porque la industria del coco no va a parar no entonces este y bueno esta extracción pues no y la eliminación no conlleva un impacto significativo en el medio ambiente o sea los este las personas que manejan esta industria del coco pues si tienen mecanismos para nunca quedarse sin coco no entonces siembran constantemente y y de alguna manera estaría muy bueno que ellos mismos se hicieran responsables de estos residuos que en las costas si lo hacen no este seguro les ha pasado o han visto no se han ido a me parece las costas de Guerrero en Acapulco no que te venden el agua de coco pero luego también te venden la artesanía este hecha de coco no el monederito no sé este el casito el platito no que que se hace con esta fibra de coco entonces ok eso eso lo creo que lo tengo al final de esta de esta presentación Diana espero que podamos llegar ahí sí espero que sí porque sí lo vamos a lograr este la composta la composta pues también es un es un sustrato no este es de origen orgánico claramente no tiene materiales diversos materiales que aportan nitrógeno sobre todo las hojas verdes materiales que aportan carbono todo lo café este y incluye procesos de fermentación y de descomposición no es un poco tardado una buena composta a lo mejor la podemos tener entre cinco y seis meses no idealmente casi un año porque pues es importante estabilizar todos esos nutrientes no van a estar está muy cargado de nutrientes y ellos deben estar en formas disponibles una vez que se estabiliza le llamamos humus a la composta y que es algo que digamos que ocurre de manera natural en los ecosistemas pero que nosotros vamos a estar favoreciendo mediante ciertas prácticas dentro de la composta entonces bueno claro que es un sustrato no no puede ser lo único o sea también el hecho de pensar en que vamos a hacer una maceta donde solo haya composta pues entonces vamos a tener problemas ahí de pronto este de pronto a lo mejor de de no de retención de humedad porque al ser un sustrato orgánico retiene muy bien la humedad pero a lo mejor si de porosidad a pesar de que se vuelve como un poco bofo no la composta no deja de compactarse no entonces este vamos a tener problemas de porosidad y también de algunos minerales no o sea esto es totalmente de origen orgánico y las plantas esto va a alimentar básicamente a los bichos que viven en el suelo y que van a ayudar a las plantas a crecer haciendo disponibles los nutrientes pero va a carecer por ejemplo justo de hierro de pronto que es un elemento que les decía muy importante para las plantas para que puedan hacer su fotosíntesis entonces ya vamos a ver cómo cómo hacer correctamente pues nuestra nuestra composta lleva un proceso que que si es aerobio no eso es importante decir y lleva algunas fases en donde se eleva la temperatura y luego donde baja la temperatura este proceso es muy importante el hecho de que se eleve la temperatura entonces bueno generalmente les decía no se ocupa como un sustrato único pero este si puede formar parte de un sustrato mezcla aunque como igual que el estiércol les decía más bien sus funciones principales son de abono o de enmienda el acerrín el acerrín es otro de los de los sustratos que se pueden ocupar la acerrín de hecho se ocupa mucho en órgano oponio este sabemos que es este polvito que queda después de que se cortan las maderas y también es un residuo es un residuo de esta industria maderera este igual lo podemos conseguir como de manera este gratuita o a veces te cobran un poco en alguna de las madererías que están por acá en mi casa me dicen tú pues llévate lo que quieras por 20 pesos entonces depende cuántos costales lleve lo que me puedo llevar por 20 pesos entonces bueno esto además de que es un material orgánico que decíamos que va a tener buenas cualidades biológicas lo cual es importante porque el cultivo de plantas no solo es la planta en sí lo que nosotros aprovechamos sino que hay un mundo debajo de esa planta en las raíces de organismos edáficos ya les decía vamos a hablar de ellos cuando hablemos más adelante de composta pero y de microorganismos que hay que alimentar es esa otra vida que no vemos pero que es muy importante para que nuestra planta esté saludable entonces la serrín ayuda a reducir de hecho malezas no funciona como para impedir que crezcan este otras otras semillas que anden por ahí no a lo mejor producto de nuestra composta a lo mejor simplemente que voló una semilla y a lo mejor no queremos que esté creciendo algo que nosotros no habíamos planeado en nuestro huerto entonces hay también ayuda mucho pues como absorber tiene una buena capacidad de retención de agua este ayuda a que estén disponibles sobre todo compuestos de nitrógeno no es muy importante mantener un balance entre el carbono y el nitrógeno el acerrín es una gran fuente de carbono una gran 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 fuente de carbono porque tiene ahí este muchísima celulosa este y debe de haber un balance entre el carbono y el nitrógeno si nosotros solo aportamos composta que básicamente son compuestos nitrogenados podemos incluso llegar a quemar a nuestra planta ¿no? a pesar de que digamos ah pues si es orgánico es natural no hay un balance de pronto este en cómo se hacen las compostas y hay veces que tienen un exceso de nitrógeno entonces eso se puede compensar aplicando a lo mejor en nuestra mezcla un poco de acerrín ¿no? entonces ese es otro sustrato ¿no? que podríamos ocupar y les voy a poner aquí una propuesta de mezclas ustedes pueden hacer la que quieran ¿no? o sea estas u otras piensen un poco en qué me provee este sustrato qué me provee este otro ¿no? cómo lo mezclaría al final qué consistencia voy a tener en el caso por ejemplo se pueden hacer casi cualquier mezcla ¿no? pero pensando en el cultivo de zanahorias de papas que son cultivos bajo tierra no les gustan mucho las rocas ¿no? entonces ahí sí yo les recomandaría poner un sustrato más bien flojito este que puede ser con pitmos que puede ser con fibra de coco pero más más chiquita más procesada obviamente con tierra no sé o a lo mejor tepojal pero muy muy chiquito muy fino ¿no? de manera que cuando va creciendo la raíz cuando va creciendo la zanahoria si se encuentra con una roca se desvía el crecimiento ¿no? y por eso es que se ven como medio chuequitas algunas zanahorias y es porque no tienen un crecimiento libre ¿no? hacia abajo por la presencia de rocas ¿no? entonces en ese sentido ahí no le recomendaría pero por ejemplo pensando en un jitomate ahí sí que convendría tener una buena porosidad ¿no? para que no se estanque y no se nos pudran las raíces y además esas rocas también proveerían un poco de soporte ¿no? sobre todo en estas plantas que son de porte más alto entonces bueno decíamos para la germinación requerimos favorecer la humedad entonces algo que retiene muy bien la humedad podría ser 40% de esta turba ¿no? o pitmos 30% de tesón le fino porque tampoco queremos ahí obstaculizarle y hacerle fácil más bien el crecimiento a la raíz 20% de agrolita y 10% de humus o composta ¿no? este es poquito porque en realidad en esa fase ¿no? de germinación las plantas en sus cotiledones tienen almacenado este el almidón los nutrientes que van a requerir para al menos sacar sus primeras hojitas ¿no? en lo que pueden ellas crear sus propios nutrientes a través de la fotosíntesis ¿no? entonces básicamente requerirán algún tipo de nutriente digo de algún aporte mineral ¿no? este el orgánico va a ser mínimo pero si requieren que se retenga muy bien la humedad ¿no? eso lo podemos hacer con este con este sustrato pitmos o agrorita pero también podríamos este digamos cambiar estos porcentajes este 60% con pura fibra de coco ¿no? pequeña eso también puede ser ok dice aquí Argelia ¿cómo podríamos hacer una composta? fíjate que el tema de compostes es este amplio ¿no? yo sí me llevo como dos sesiones al menos para hablar de composta pero de manera como muy básica les voy a mandar por ahí algunas infografías tienes que hacer capas verdes de material verde es decir todos los residuos de la cocina y material café ¿no? el verde va a aportar nitrógeno el café va a aportar carbono es decir cosas secas ramas cartón ¿no? paja este y luego puedes poner un poquito de suelo ¿no? como inóculo porque también necesitas que la vida degrade esos materiales ¿no? entonces esa vida estaría en la tierra entonces haces mezclas así como un pastel ¿no? verde café tierra verde café tierra habrá algunas cosas que podrías incluir pero que vamos a hablar también más adelante ¿no? esa sería como la fórmula clásica para hacer composta tienes que tiene que ser en un lugar donde si fluye el aire ¿no? porque es un proceso aerobio porque si lo haces en una cubeta por ejemplo que no tendría salida o intercambio gaseoso vas a favorecer más bien procesos de fermentación se va a liberar ciertos gases como el amoníaco este y eso huele muy feo ¿no? entonces por eso te digo que es una es una cuestión un poquito más complicada pero lo vamos a ver ¿no? para hacer esquejes cactáceas o suculentas ¿no? los esquejes se pueden hacer como les decía solo en agua pero si los quieren poner en suelo tendría que ser un suelo que favorezca la aireación ¿no? entonces aquí si tendríamos que poner 60% tesón 20% perlita y 20% tierra ajá solo en lo que pega el esqueje ya cuando cuando genere su raíz ¿no? ya lo podemos ¿no? en el caso de las cactáceas este que son especies que son especies que están más bien adaptadas a climas muy secos tienen mecanismos para retener ellas mismas la humedad ¿no? o sea son como globosas tienen estos este no sé las hojas ¿no? se redujeron a espinas para no perder agua en esta cuestión de sudar ¿no? ellas no sudan tanto entonces no jalan tanta agua pues entonces ahí lo que lo que queremos es que si las vamos a regar en nuestra casa pues que sea un sustrato que que permita muy bien que sea muy poroso que se filtre bien el agua y que no la que no la acumule ¿no? entonces por eso vean que la mayoría este son y seguro lo han visto si ustedes han trasplantado alguna cactácea que hayan comprado verán que sus sustratos básicamente son piedras ¿no? un poco de suelo ¿sí? de tierra pero este la mayoría son piedritas ¿no? porque queremos favorecer la aireación lo mismo con las suculentas ¿no? las suculentas tienen estas estas hojitas gorditas ¿no? donde donde almacenan ellas mismas el agua ¿no? entonces no necesitan que nosotros le pongamos un sustrato como este de germinación este donde se almacene todavía más agua ¿no? porque entonces lo que vamos a favor es la descubrición de raíces para un maceto huerto ¿no? en general para poner cualquier espinaca lechuga jitomate ¿no? todas estas plantas de las que hablamos que se cultivan en huertos pues necesitamos no solo mantener la humedad sino la aireación y además que tenga nutrientes ¿no? si ven estos tienen poquitos nutrientes ¿no? porque para germinar ya decíamos no lo requieren y este y para las captasias o suculentas realmente ellas vienen de procesos adaptativos ¿no? evolutivos de miles de años en los que están acostumbradas ¿no? a lidiar con espacios donde no hay casi nutrientes ¿no? entonces ellas se la pueden lograr casi solas si requieren minerales que tienen que ser aportados por piedras pero ya sabemos que las plantas de hecho son autótrofas ¿no? es decir que pueden producir sus propios alimentos entonces no requieren gran cantidad de nutrientes sin embargo las hortalizas no tienen esas adaptaciones ¿no? entonces si tenemos que proveerles a pesar de que hacen fotosíntesis y todo pues requieren otros nutrientes que si se los tenemos que aportar ¿no? entonces por eso es que vean la diferencia acá entre solo roca y ponerle un 60% de tierra ¿no? 20% de tesontle 10% de algún sustrato orgánico puede ser composta puede digo perdón puede ser este algún rastrojo de maíz alguna paja este ¿qué más puede ser? puede ser pitmos ¿no? puede ser ¿qué más? ¿qué otro sustrato orgánico se les ocurre? pueden ser algunas ramitas incluso ¿no? puede ser estiércol y composta y composta entonces bueno si va a ser composta podrían ponerle si hasta el 20% ¿no? en esta mezcla esta es la mezcla que yo ocupo y bueno que les recomiendo pero cada condición será será distinta ¿no? a mí me gusta también el tesontle porque pues este el cerro donde vivo está hecho de tesontle y ya ha habido tanta explotación que de hecho se tira ¿no? o sea está como regado en la calle entonces yo sí he ido a veces a tomar un poco de ese tesontle ¿no? y solo tuve que ir en una ocasión ¿no? o sea porque el tesontle es un sustrato que puedo estar reciclando una y otra vez ¿no? cuando desarmo mi huacal mi maceta este que lo tengo en huacales cuando lo desarmo pues recupero ese tesontle y lo vuelvo a poner en otra maceta ¿no? entonces tampoco es que yo vaya y esté extrayendo y extrayendo estos recursos ¿no? y de la tierra el tesontle fino se llama gran solo gracias Eduardo y cuando este cuando esta composta y este sustrato orgánico se degradan forman forman parte ¿no? de este porcentaje de tierra aparte de este porcentaje de tierra y del sustrato orgánico y de la composta les decía va a ser incorporado en biomasa de planta pero una buena parte se va a quedar ahí ¿no? entonces yo ya no voy y estoy comprando tierra de hoja ¿no? porque a mí esta parte de la tierra me funciona como como un soporte ¿no? ya los nutrientes yo se los pongo en la composta que está muy cargada de nutrientes ¿no? y algún sustrato orgánico que se va a ir librando más lentamente ¿no? ocupo hojas tengo una bugambilia muy grande que tira mucha hoja ¿no? afuera de mi casa hay un pirul en la calle entonces también tira mucha hoja no sé si han visto estos lugares cercanos alrededor del pirul el pirul tira mucha hoja y forma mucho suelo entonces podrían tomarle ahí un poquito de ese suelo al pirul ¿no? en vez de que comprarle al señor o señora de las plantas un poco de tierra negra ¿no? porque entonces estamos afectando otro ecosistema que no es de hecho el inmediato ¿no? a lo mejor el urbano si no estamos afectando hay un bosque ¿no? los bosques entonces pero bueno ustedes pueden hacer lo que quieran esa es mi recomendación ¿no? estas son algunas propuestas de mezclas este entonces en esta en esta parte pues si tenemos en todos los casos pues tenemos soporte que es básico ¿no? pero la humedad estaría aquí este representada por la tierra los sustratos la composta la aireación en el tesontle y los nutrientes es básicamente por la composta ¿no? este y este otro sustrato orgánico ¿qué debo de entender por sustrato orgánico? ¿perdón? ¿qué debo de entender por sustrato orgánico? ¿qué ¿qué entendemos por sustrato orgánico? ajá ajá pueden ser hojas alas hojitas hojarasca hojarasca ajá pueden ser ramas pueden ser paja puede ser estiércol ah ya ajá puede ser acerrín puede ser fibra de coco ajá gracias porque además de aportar algunos nutrientes va a ayudar a la capacidad de intercambio cationico estos dos ¿no? es muy importante ¿vale? no sé si tengan más dudas o ¿qué piensan de estas mezclas? ¿si tienen sentido o no? yo digo que sí porque estás hablando luego luego si pasa mucho eso de que se te pudren tus plantas porque efectivamente no hay un buen drenaje y eso se logra con las piedritas ¿no? exacto si esto por ejemplo es en mezcla yo además uno sabía eso que la fibra de coco es rica en hierro y efectivamente tienes toda la razón el hierro es muy importante para la fotosíntesis sí 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 porque por eso dicen que es muy bueno consumir este la clorofila ¿no? porque dicen que es una molécula que se hace mucho a la hemoglobina así son estructuras análogas en animales y plantas exactamente este sí además de esto les voy a les voy a compartir también que yo ocupo tesontle más grande ¿no? ese tesontle más grande sí lo pongo hasta abajo ¿no? de 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 mi maceta de mi maceto huerto ¿no? este para justo ayudar al drenaje ¿no? y ya después hago esta mezcla y se la pongo encima entonces seguro también han visto si esto en algunas macetas que ustedes hayan comprado eso si están pues en una persona que es consciente ¿no? que sabe cómo armar un buen sustrato porque requerimos eventualmente si yo solo pusiera esto aunque tenga tesontle un poco más fino este que no lo ocupo tan tan fino ¿no? tal vez será como de unos de uno de centímetro y medio dos centímetros porque hay polvo ¿no? hay polvo de tesontle y no sé si es el que nos nos estaba diciendo Edgar ¿no? para un arbolito de papaya funciona el de maceto huerto sí sí, sí, sí la agrolita este híjole les digo que parece es un sustrato parecido al unicel yo ya no tengo agrolita como para mostrarles déjenme ver si puedo conseguir para enseñárselas la siguiente sesión entonces bueno piensen en esta propuesta de mezclas piensen ustedes que en particular ¿no? para el maceto para sus maceto huertos poder conseguir alguna no tiene que ser necesariamente tesontle ¿no? pero puede ser tepojal puede ser alguna alguna roca que ustedes encuentren ¿no? que sea que esté accesible en donde ustedes viva este entonces algo de tierra algo de de piedritas y algún sustrato orgánico ¿no? si no tienen composta no se preocupen este 10% de composta por ahora se lo se lo incluimos a la tierra entonces sería un 70% pero si traten de conseguir algún sustrato orgánico ¿no? ahorita en esta en esta temporada hay muchas hojas en en las calles ¿no? este es el periodo en que en que muchos árboles tiran sus hojas entonces pueden ahí recuperar algunas la función de los árboles o sea la función que tiene el tirar las las hojas es que los árboles se preparan para esta la temporada de invierno entonces ellos hacen como un acolchado para proteger lo más importante que tiene una planta que es la raíz ¿no? porque es de ahí de donde se nutre entonces lo tiran para hacer como una cobijita ¿no? además esa cobijita posteriormente va a ser degradada y le va a aportar nutrientes ¿no? este pero eso pasa con los árboles que son caducifolios tiran todas sus hojitas ¿no? en esta temporada lo muy lo que es muy triste para mí es que todas esas hojitas pues ahora terminan en el pavimento ¿no? en el cemento entonces bueno este hay que aprovechar los recursos que tenemos alrededor si no lo recogen ustedes lo va a recoger el señor de la basura entonces yo prefiero anticiparme y siempre tener mis hojitas por ahí ¿no? maestra yo quiero bueno desde hace tres meses he venido haciendo la composta pero según a lo que yo alguna vez vi en la secundaria de de así esta mezcla de de orgán de basura orgánica de la cocina y tierra así fui haciendo como usted dice el pastel ya tengo varias varios este pero yo lo hice en tinas y en cubetas y no sabía que tenía que airarse yo las empecé a hacer porque yo quiero preparar el suelo de así la tierra el suelo para para empezar a sembrar nada más que el suelo ahí yo bueno mi abuelito tenía borregos y era tierra entonces ya ahorita en esa tierra está como muy seca ya no crece ya no crecen plantas incluso el árbol que estaba ahí se secó entonces yo pensaba revolver la composta ya que estuviera lista revolverla con la tierra con ese suelo y ahí prepararlo para sembrar pero ya no sé si me vaya a servir esa composta y yo creo que sí mira hay otros procesos de degradación de materia orgánica al final los productos son un poco distintos pero te van a funcionar hay otros métodos o sea de compostaje por así decirlo porque no es composta sino degradación de materia orgánica que son procesos anaerobios un poco lo que tú estás haciendo con tus cubetas seguro has notado pues además que está muy húmedo se liberan gases que que huelen como como a podrido ¿no? o gases que son como este el amoníaco ¿no? que son gases muy fuertes entonces este no es que no sirva simplemente es un proceso distinto ¿no? de degradar esa materia orgánica si incluiste también material café o solo verde y tierra solo verde y tierra si no sabía que tenía que que agregar el material café sí porque sabes que este en ese caso tu composta sería muy rica en nitrógeno que sí es un nutriente muy importante para las plantas ¿no? de hecho es el que consumen más y yo creo que te va a ser muy útil pero en lo posible ya vas a ver la importancia de poder balancear esto el carbón el nitrógeno con el carbono porque si no entonces lo que pasa con los nutrientes es que se bloquean y no permiten o sea aunque esté muy rica tu tu este tu composta vamos a decirlo así aunque esté muy rica en nutrientes puede ser que no todos esos nutrientes se vayan a liberar pero de que es efectivo claro que yo creo que sí te va a servir lo que haría perdón lo que haría un poco para mejorar esa mezcla es que ponerle un poquito de acerrín antes de incorporarla al suelo o sea que la composta la revuelvo con acerrín y así ya la incorporo al suelo sí ah ya sí sí maestro composta en particular ajá porque como no tenía se degradó y no tiene material café entonces ya con el acerrín se lo estaría agregando sí 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 ah bueno está bien gracias maestra sí porque fíjate que el exceso de nitrógeno que tiene tu composta este puede llegar a quemar las raíces y hay veces que uno dice pero si estoy haciendo todo bien ¿no? le estoy poniendo la composta a esta planta ¿qué le pasó? este a veces pasa eso ¿eh? de verdad es más común de lo que pensamos entonces bueno este ya para terminar esta sesión a mí me gustaría incitarles a que este fin de semana váyanse compren un coco ¿no? este si no les gusta el coco regálenselo a quien sea pero si es muy rico y pidan o pidan algunas cáscaras ¿no? al señor del puesto de la cáscara de coco y este la manera en cómo lo vamos a procesar es ustedes han visto esas cáscaras de coco que están a la mitad tienen como una una cáscara interna ¿no? algo que es como muy durito que es con lo que hacen estas artesanías que yo les comentaba hace ratito ¿no? los monederitos este a veces los venden como platitos ¿no? es esta parte de adentro que es muy dura y de hecho es muy filosa tengan cuidado ¿no? al procesar el coco en ese sentido yo lo que hago o nosotros lo que hacemos es poner el coco y macerarlo ¿no? darle así unos golpecillos con un martillo para poder desprender esto con cuidado ¿no? hay veces que se desprende solo sobre todo cuando el coco está más seco cuando está más fresco más tiernito es más difícil quitárselo ¿no? entonces pero bueno háganlo con cuidado si lo tienen que retirar porque les digo que es filoso y se les puede cortar entonces para lograr desprenderlo denle con el martillo van a separar esta parte y ahora sí se van a quedar con la pura fibra esta fibra pónganla a remojar un día ¿no? al menos una noche y después la van a sacar y la van a secar y la pueden desmenuzar hay quienes me dicen que les es más fácil como desmenuzarla dentro del agua a mí se me hace más fácil desmenuzarla seca pero pues pongan una parte si quieren a secar y dejen una en el agua y vean de qué manera les es más fácil desmenuzarla y entonces van a ir ustedes generando pues parte de estos sustratos que nosotros necesitamos ¿no? al menos por ejemplo el sustrato orgánico como yo les hablaba la fibra de coco en realidad es una maravilla ¿no? nos va a quedar en pedazos más bien grandes tendríamos que tener a lo mejor un molino para para desbrozarlo ¿no? hacerlo más pequeño pero este por lo pronto así nos puede funcionar ¿no? no les diría que lo metan en la licuadora porque eso va a dañar sus aspas ¿no? y la verdad no es tan eficiente ¿no? este lo mejor si sería como un molino un molino de piedra de hecho este unos compañeros en el huerto comunitario en el que en el que participo este la semana pasada realizaban una bicimáquina ¿no? este este molino pero impulsado por por una bicicleta ¿no? entonces ahí también vamos a tener como esa esa posibilidad luego si quieren acercarse para este procesar un poquito más el trigo ¿no? el trigo el coco en realidad está hecho para otras cosas pero también se puede utilizar para eso ¿no? entonces esos esos serían los pasos ¿no? voy a repetirlos y si tienen dudas de cualquier forma me dicen entonces conseguir las cáscaras de coco ¿no? ya estarían a la mitad le dan vuelta ¿no? y lo ponen de esta parte ¿no? con la parte externa viendo hacia ustedes con un martillo le van a quitar esta cáscara ¿no? que es la parte interna ¿no? este donde estaría pues justamente esto que es la semilla ¿no? entonces vamos a quitar esta cascarita interna con cuidado les decía es filosa cuando es un un coco verde es muy fácil desprenderlo conforme va siendo más grande el coco esta cascarita se va pegando mucho más a toda la fibra ¿no? entonces generalmente pues ocupan cocos grandes ¿no? para vendernos ¿no? el coco tierno entonces este por eso les digo que puede ser que esté muy pegado ¿no? pero ayúdense de un martillo para quitarlo y ya la fibra la van a poner a remojar para que se se ablanda se ablande y sea mucho más fácil desmenuzar esta esta fibra ¿no?